En la tarde de hoy, Ignacio Miramón retoma su camino en la selección argentina sub-20, a la cual ya había sido convocado varias veces, sumándose a un grupo selecto de jugadores de gimnasia que hasta se dieron el gusto de gritar campeón. Llegó el turno de Nacho. En su momento no lo llevamos al sudamericano porque no tenía la actualidad que tiene hoy, dijo el entrenador de la selección argentina, Javier Mascherano, y claro que tiene razón. El nacido en Bolívar hace 19 años está teniendo una gran temporada siendo una fija en gimnasia. Ayer jugó su último partido en el Lobo ante Arsenal y desde hoy se pone en modo albiceleste, dando inicios a los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi junto al resto de sus compañeros. Más allá de la convocatoria de Miramón, quien iba a ser convocado con seguridad es Benjamín Domínguez, que si no se hubiera lesionado por esta patada ante Rosario Central, por la cual Silvio Truco no cobró ni falta, sería parte de la lista definitiva. Sin embargo, atención, que en caso de que haya una baja durante el Mundial y con él ya jugando nuevamente de gimnasia, puede ser llamado en caso de ser necesario, ya que integra la prelista mundialista. Misma situación para Felipe Sánchez, que está muy bien considerado por Javier Mascherano y que peleó hasta último momento. Su lugar, finalmente, será ocupado por Ramón Vega, defensor del Barcelona, que terminó ganándole la puseada. En este sentido, comenzando con el repaso de los jugadores de gimnasia que pasaron o que disputaron un Mundial Sub-20 junto a la selección argentina, comenzamos con Hernán Cristante. El ex arquero es el primero de esta lista. Fue suplente de Roberto Bonano en la cita mundialista de Arabia Saudita en 1989 y en aquel equipo, que era dirigido por Carlos Pachamé, no llegó a sumar minutos. Distinto al caso de Guillermo La Rosa, que salió campeón con el equipo de José Perkeman en Qatar en 1995. Fue titular en los seis partidos del equipo y jugó prácticamente todos los minutos. Fue reemplazado solamente en la semifinal con España. Luego llega el turno de Leandro Cufré. Fue parte de un nuevo plantel campeón, otra vez de la mano de Pekerman. En Malasia 1997, donde jugó cinco de los siete partidos que disputó la selección argentina y todos como titular. En el mismo Mundial también tuvo actividad el actual entrenador de gimnasia, Sebastián Romero, que participó en tres partidos, todos ingresando desde el banco de suplentes, dos en la fase de grupos y el restante en la semifinal, en donde Leandro Cufré no pudo jugar por estar suspendido. El último de la lista es Alan Ruiz, que estuvo en cuatro de los cinco partidos que jugó el equipo nacional en el Mundial de 2011 que se disputó en Colombia. Dos de titular y dos de suplente. Junto a González Pírez y Tagliafico, falló uno de los penales en la eliminación ante Portugal en cuarto de final. Hecho este repaso y esperando a ver cómo le va a Ignacio Miramón, te propongo, como siempre, que te suscribas a este canal donde debatimos, donde compartimos información, donde hacemos análisis y donde presentamos y damos a conocer estos nuevos talentos que tienen tanto gimnasia como estudiantes. Dejá tu comentario aquí debajo en la descripción del video y contanos qué te parece, cómo le puede ir a Nacho en esta cita mundialista que falta poquito para que comience nuestro país, pero que desde la jornada de hoy tendrá al jugador reloj sumándose a los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi. La seguimos la próxima.